A la raza de morteros, los Adá, mi primo, toda la raza por allá de San Pancho, a Paseo, Noria, a Stanger, mi primo, se vinieron a esta bonita coleadera. Ahorita sale Valente Quintero, el caballo Mojino también. Para Antonio Holguina, los Holguines, primo, claro que sí. La raza de San Gil, Jaralillo también, del Tulillo, mi primo, se vino a la coleadera aquí hacia Niguilla, Nieves. Alcancé a divisar mucha raza por acá también de Madero, Santa Rita, Ancón, Alfonso, Medina, mi primo, se vinieron también. Gracias, esto se llama El Mamodice. A la raza de San Gil, San Juan Aldama. A la raza de San Gil, San Juan Aldama. Nueva Semana, mi primo. Nueva Semana, mi primo. El Mamodice. El Mamodice. Música Música Esas chicas se vuelvan solas Y solas los que van con pie Sigue, 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 sigue Los Ratios del Norte Música Gracias, gracias, allá está mi primo, caray que bonitos temas A la racita por ahí que anda echándole ganas en esta noche mi primo claro que sí Vamos a tocarles este corrido por ahí que me habían solicitado mi primo La racita por ahí el caballo mojino un corridito que va a complacerlo mi primo Al señor Héctor, señor rebazo corrido, se me había olvidado, va a complacerlo con mucho cariño Los Mendoza también, ahorita sale mi primo, claro que sí Vamos con este tema, la racita de Espíritu Santo Muchachos quedan bien contentos, alegres, tomando cerveza Recuerden que tenemos bastante cerveza a los cantineros por aquí al lado muchachos Mi amigo Don Chuy Conde también con todo respeto para él, saluditos cordiales A su grupo La Ladera también saludos cordiales Se llama el caballo mojino también de los corridos de grabación de Regios del Norte Primo, dice caballo mojino Año de mil ochocientos señores Año del noventa y dos Corrió el caballo mojino señores, una carrera veloz Ver estas y travesías señores Todas la van al camino Porque van a ver correr señores Alas de oro ya cojino Señores yo voy a hablar Por su color colorado Si la barra y todo no fue alto señores Pero muy bien amarrado Se vinieron señores Ese caballo mojino señores Es de muy buena partura Es de muy buena partura Que por mal hombre dicen señores El caballo guachillango Ese caballo mojino señores Ese caballo mojino señores Es del estado de Durango Si esta carrera la pierdo señores Será por las herraduras Será por las herraduras Repito yo voy a hablar Con su color colorado Chaparro Chaparro y tono muy alto señores Pero muy bien amarrado Ahí le va Ahí le va mi primo Ahí le va un corazón de Texas Una polquita por ahí Que me ha pedido la señora Leti Señora Ahí le va con todo respeto mi primo Ahí le va esa polquita El corazón de Texas Para que la baile también bonito Mi primo saludita Toda la racita por ahí Que nos acompaña En esta bonita noche Por aquí en Cieneguilla Nieves Mi primo saludos cordiales Ábalos Entonces se llama Es un corazón de Texas Mi primo pa' que la baile dice Bailece La Rejun de la FIBA Saludos a las señoras que bailan solitas señora ¡Ea! ¡Eso! Así que nos bailamos en Cieneguilla ¡Vámonos! ¡Alejitos de Regio! ¡Echa le va! ¡Ea! 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 ¡ Música 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 Vamos a pedirle a mi amigo Ramiro Chayres que se presente aquí en el escenario Mi amigo Chayres por ahí Si hace el favor de venirse aquí al escenario, ¿verdad primo? Claro que sí Se llama, ya me voy a Texas Me la pidieron desde hace rato, dice A la raza que radica en la viola americana, primo Vámonos a Texas Ya me voy a Texas, ya me voy a Texas A ver mi pochita, porque muy linda está Ramiro Chayres que se presente aquí al escenario A ver mi caballo, a ver mi caballo Porque mi adorada me está esperando ya Ay que linda luna, ay que linda luna Único testigo que conmigo te da Vámonos a Texas En esa montaña está mi casita Muy juntito al cielo, muy solquita de Dios ¿Dónde viviremos? ¿Dónde viviremos? ¿Dónde viviremos? Muy juntito a los dos Ramiro Chayres que se presente aquí al escenario Ramiro Chayres que se presente aquí al escenario Me está esperando ya Me está esperando ya Me está esperando ya A los García, primo La raza de Nieves Ahí le ves este tema que se llama Tú fuiste mi novia Un tema de grabación que me están pidiendo Tiene rato, primo, dígame, señor A los García Una cruz nuevamente, señor Ándale, señor Amigos García, ahorita sale, señor Claro que sí Reyes Échele ganas a toda la raza A todos los charros A toda la gente, primo Esto se llama Tú fuiste mi novia Primo, los complacemos Dice Échele, señor García Échele 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 Tú fuiste mi novia Y luego me dejaste ¿Por qué te dijeron, por qué te dijeron Que yo iba a olvidarte Así pasaron días Así pasaron veces Y en una noche fría Y en una noche fría Te fuiste a esa alma mía A mí no pierde culo Que tanto yo pensé Fue para todo aquello Fue para todo aquello Lo que tanto te amé A la gente de acá en Serrano Nieves Tú te fuiste con otro Yo así te prevería Por gamucho, por gamucho Por gamucho Por gamucho Por gamucho, por gamucho, por gamucho Los que quieran las chicas también bailar, primo A la raza de la laguna, primo Saluditos joreales Ándale, mi primo Claro que sí A toda raza por acá Espíritu Santo también Saluditos joreales, mis primos Saluditos joreales, mis primos Sanlucas Nieves también Para José Martínez también, saludos Para Antonio también Enestro, primo Horacio también, saludos De Sanlucas, primo A la raza de morteros Ahorita la cantamos de vuelta, primo A ver si salen también las dos, primo Las quiero para mí también Diga, primo González Garcías Rosales Bautistas también González Bautistas también, primo Y a los Garcías A la raza de la estanzuela También saluditos joreales Ahí le ve este tema que me pidieron Se llama Las Nubes, primo Dice Y las Nubes En vez de agua Llevan vino Para irme al cuargar Charco a borrachar Y burlarme de todos los cantineros Que una copa nunca me quisieron dar Si las Nubes En vez de agua Llevan vino De seguro Yo me vuelvo a emborrachar Y otra vez Hasta las Nubes Yo me supo No me importa Que me vuelvan a vender Eh, chelé, chelé Ahorita regresamos Muévanse, 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 primo Música 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 Solito, solito, solito Baila, 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 baila Soy anciana Soy anciana Y Liga Lieres Música Adele, mi primo Hombre, qué bonito Que se va preparando Mi amigo Chuy Conde Después de este tema Por ahí Para que se va preparando Mi amigo Chuy Conde Y se va por la ladera A mis amigos de Esperanza Lorteña Primo Zanaro Vámonos 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 Ahora se ve que ya Primo Con tu puerta de reina Miriam ¿Quién no te va a mirar? Al mirar tu hermosa carita ¿Quién no va a suspirar? Al mirar tu hermosa carita ¿Quién no va a suspirar? Miriam 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 Yo te quiero abrazar Todo el día Te quiero besar Miriam Miriam Yo te quiero abrazar Todo el día Te quiero besar Yo te quiero besar No como sonríelita Yo lo cadí Como llegarás a tu boquita Yo seré tan feliz Si no llegarás a tu boquita Yo seré tan feliz Todo el día Te quiero abrazar Miriam mía Yo te quiero abrazar Todo el día Te quiero abrazar Con permiso Amigos, amigas, ahorita regresamos Hacemos una pequeña pausa Y ahorita volvemos, gracias Se queda conmigo Chuy Conde Seguro por la cadera, gracias Con permiso, volvemos Ya quedó atrás tu niñez Señorita quinceañera Tus muñecas están tristes Ya no jugarás con ellas Pinturas y maquillaje Van a ser tus compañeras Serán parte de tu vida Y en el amor tus aliás Bendiciones de tus padres Bendiciones de tus padres Que en tu día recibirás Bendiciones y consejos Que tu madre te dará Con lágrimas en los ojos Pero de alegría será Aunque sabe que muy pronto Desunido volarás De la fiesta De la fiesta eres la reina Las miradas en ti están Admirando tu belleza La encarnación del amor Y en el canto de este día Todos van a recordar En que ese lindo botón Se converte en ella flor Zorro Que pongan las bolondrinas Que se ampara tu niñez Ese vals ya no regresa Se va para no volver Lo viviste y disfrutaste Por eso se va feliz Y deje en ti señorita El reto de ser mujer El reto de ser mujer